Que pronto se acostumbra la soledad a vivir a sus anchas en mi piel Que tarde llega siempre, aun ojalá, fuera todo como la primera vez Que lejos se oye un alma de gritar, en el fondo de un volcán mientras ardía Rogándome en silencio una vez más Que amanezca con su piel sobre la vida Te voy a tener entre algodones ¿Te acuerdas cuando nos conocimos, no? ¿Cómo no me acuerdo? En el bar ¿En el bar? ¿En qué bar? ¿Cómo que en qué bar? ¿Qué broma? ¿Salva en qué bar? ¿Qué broma? En el que luego me pediste salir, ¿no? No ¿Cómo que no? No, me pediste salir tú Pero de verdad, cielo, que no entienda que viene eso Si no he hecho nada Si es un amigo de toda la vida Si a mí no me molesta que vea un amigo de toda la vida Lo que me ha dolido es que no me ha dicho tacos, es de cerveza A ver, cariño, si ya te lo he contado ¿Cómo te iba a avisar? Simplemente estaba en el bar con Carmen como sí sabía y como sí te había contado Y ha dado la casualidad de que ha entrado a comprar tabaco Y se ha sentado con nosotras a tomarse algo Claro, casualidad Y yo me lo creo ¿Cómo que sí? Claro, casualidad ¿De verdad que no me cabe en la cabeza que me esté montando un pollo Solo porque he estado de cervezas con un colega? Ya se verá ¿Cómo que ya se verá? ¿Qué hay que ver? No me jodas que estás celoso ¿Celoso yo? Venga ya ¿Pero un gilipo de tres cuartos? ¿Entonces qué coño te pasa? Nada Que sí, que venga Que hagas lo que te dé la gana Que sacas con quien quiera y que me lo cuente o no A mí ya me da igual Ya también haré yo lo que quiera Si total Como que hagas lo que tú quieras De verdad, mi vida Que estaba tomando unas cervezas con un colega Que te juro que no he hecho nada Que ha sido sin maldad Perdóname, por favor Pero la próxima vez te aviso, ¿vale? Sí, ahora llora No sé si no hubiera hecho nada Pero si no he hecho nada Claro que no has hecho nada Ni siquiera mandarme un mensaje Pues sí sé el problema La próxima vez te mando un mensaje, ¿vale? Pero no discutamos, por favor Anda, ven Dame un beso, pequeña Perdona que me haya puesto así Ya sabes que solo te pido que mande un mensaje Así te van a deber Te podré darte una sorpresa ¿A quién no te gusta la sorpresa que te dan? Claro que sí Es lo que me enamora de ti Ya sabes que siempre cuidaré de ti Nadie te va a quedar como yo ¿Me perdonas? Yo no tengo nada que perdonar mi vida Te amo Por cierto ¿Dónde ibas poniéndote tan guapo? Ningún lado Era solo para este pelo Pues ya estaba pensando yo Que te iba a ir con otra Creyendo que yo te he hecho algo Yo nunca me iré con otra Por mí Y tú nunca tirás con otro, ¿no? Yo siempre estaré contigo ¿Para qué le escribes tan intuición mala? ¿Eh? ¿Eh? A Paco, que es su cumpleaños Le estoy felicitando Ah Bueno, mi vida ¿Dónde vamos a salir? Que viernes Me apetece tomar una cerveza Eh, ¿qué te pasa? A mí nada ¿Por qué? No sé, te notaba raro Bueno, dime ¿Dónde te apetece ir? No sé A mí la verdad es que no apetece mucho salir Prefiero quedarme en casa Venga, ya, mi vida Llegamos toda la semana purrando Nos merecemos una cerveza Bueno, saltó si quieres Mira, voy a irte con Paco Por su cumpleaños Que no digas tonterías Que yo no quiero salir con Paco Yo quiero salir contigo Y claro, por eso venía De aburrimiento escribiéndole Ay, por favor ¿Otra vez? ¿Estás con eso? ¿Salva? Hemos hablado 40 millones de veces De verdad que me tienes harta De tus salos de mierda, joder Que no son celos Lo único que no entiendo Es que tengan más contacto de ti En el teléfono que yo Que es este amigo de cuarto Este que es de la universidad Este que es el primo de Belén Este que es gay Que habrá que ver lo gay que es Porque bien que te soba Cada vez que te ve Pero, ¿qué gilipollezas Estás diciendo? Pues las mismas tías Que tienes tú en WhatsApp ¿Yo? ¿Yo? Mira a ver Mira a ver cuántas mujeres En mi lista de contacto Mira a ver Desde que comencé contigo Las porré todas Porque no necesito a nadie más ¿Me oyes? A nadie más que a ti Pero se ve que yo no soy Sufriente para ti Está claro Mi vida, no me digas eso Tú sabes que yo te amo Antes sí lo sabía La verdad es que no lo tengo tan claro De verdad mi vida Y yo no sé cómo hacerte entender Que te amo con todo mi corazón ¿Qué quieres que haga? ¿Que borre todos los contactos? Pues los borro A la mierda Me da igual Pero no me vuelvas a decir nunca más Que ya no te quiero Si yo no quiero que los borres Simplemente que te esperas Que te escriban ellos Porque si no me creo Que no te soy suficiente Siempre empiezas tú a escribirlas Además no serán tan buenos amigos Como piensas Tú no las escribas A ver cuántos de ellos Se vuelven de escribirte Y preguntarte cómo están ¿No te das cuenta cielo? Ellos solamente están ahí Porque los mantienes tú Si no, ni apareces Mira yo sí Yo sí aparezco Y a mí no hace falta Que él mantenga Porque soy tuyo para siempre Siempre cuidaré de ti Siempre te voy a tener Entre algodones mi amor Entre algodones Hola ¿Qué se ve sacada de felicidad? ¿Viste a qué era interesante? Sí, a mi amorcita Que le voy a ir a reposar En su caballo blanco No me la cobra ¿A ti te pasa algo? Cuéntame qué te pasa Mi vida No me pasa nada Anda, ponte el cinturón Pues no me la pones el cinturón Para que no me veas Qué te pasa Te pongo yo el cinturón Y te deje de tontería Coño Perdona por el grito de antes Ey No llores Venga Ya te he dicho que lo siento Que te he visto tan guapa Y sonriente Que pensaba venir a rever a alguien ¿Y a quién voy a ver? Si yo paso el día trabajando Deseando llegar a casa Para estar contigo Yo qué sé cariño Ya sabes cómo soy No le da importancia Pero tampoco entiendo Por qué tienes que estar Maquillada a trabajar La verdad Tendré que arreglarme ¿No crees? Además tú también Te pones muy guapo Para ir a trabajar Y yo no te digo Que te vas a ligar a la secretaria Que seguro que te dieran la caña Pero no lo mismo cariño Yo soy hombre ¿Y qué tiene que ver Que tú seas hombre? Que a mí por mucho Que me tiran los tejos Sé perfectamente lo que quiero ¿Y qué pasa? Que si me los tiran a mí Yo no voy a saber actuar Claro Pero los tíos son diferentes cielos Toda una tía le dices Mira Que tengo novia Y se olvida Pero a un tío Le dices Mira Que tengo pareja Y se la suda Más en cuanto pueda Le intenta otra vez Hazme caso Que soy hombre Y sé cómo piensan O sea que tú también has hecho eso Si no estamos hablando de eso ahora No Si estamos hablando de eso Porque si tanto conoces Cómo piensan los hombres Como dices Es porque tú piensas igual Y por lo tanto Tú también lo has hecho O di que no Pues claro que sí Porque soy tío Salva Llevas un año Diciéndome que tú no eres Como otros tíos Que tú eres diferente Montándome un pollo Cada vez que generalizabas Y ahora me dices que sí Que eres como ellos A mí no me compares con otros tíos Porque yo soy distinto Además yo lo he hecho Cuando no tenía pareja Desde que estoy contigo Eso se acabó No como tú Haz por ahí para estar todo empintada Y toda apuesta Como si yo no tuviera el novio Buscando guerra Pero qué Pero qué coño estás diciendo Tú estás mal de la cabeza No te entiendo Salva Al principio me decías Que te encantaba como vestía Tan sexy Tan guapa Que te gustaba mucho Como me maquillaba Y ahora me estás diciendo Que lo hago para que Otros tíos me tiren la caña Tú estás mal de la cabeza Chaval Mírame ya me chaval No me vuelvas a tortillas Que las expertas En darle la vuelta a las cosas Yo lo que te estoy diciendo Tío no vengas llorando Y perdona Perdona Por preocuparme por ti Ya, ya Ya, ya no, Sandra Que este tío te está cambiando Ya ni siquiera quedamos Para echar un café, nena Te dejo que viene Salva Y paso de follón ¡En su puta madre! ¿Qué pasa, corazón? Trae interés No me parezca No me parezca No me parezca Sabes que arrastramos un pasado De promesas impunidad Que aún no has olvidado Una mala gestión emocional Apaga la luz que lleva dentro Aprende a encender tu luz Volvía por los recuerdos Que guardaba en un cajón Todavía estaban tus besos Reflejados en mi colchón Los que me llenó una hoguera Los acordes de mi canción Que hablaban de tus quimeras Que hablaban de nuestro amor ¡Gracias!